Oh, pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la arena. Sendero ancho, de agua en manza, se perdió a lo lejos, bordeando el naranja. Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranjera de tu rancho o a la sombra del sacerdad. Desde lejos te escuchaba las copojas de mi montado, con el acero chapeado, escariciándose a llegar. Pasaron años y no te olvido. Vives en mi mente lo mismo más que ayer. Hasta las auroras me traen recuerdos de aquello tiempo que yo te juré volver. Tantas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranjera de tu rancho o a la sombra del sacerdad. Desde lejos te escuchaba las copojas de mi montado, con el acero chapeado, escariciándose a llegar.